En memoria al señor José Otulio Sabión que le dio goce, en el aniversario de su fallecimiento, quien nació un 24 de diciembre de 1955 y falleció el 22 de noviembre del 2015. Que Dios lo tenga en su santa gloria y resignación cristiana a sus familiares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.